¡Combia! 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 Aquí llegó, aquí llegó la regla Haciendo palmas nadie se queda quieto Aquí llegó, aquí llegó la regla Haciendo palmas nadie se queda quieto ¡Arreglo! ¡Ey! 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 Y un saludo para nuestro amigo Rolín Pérez Aguante la banda chumba Y seguimos, seguimos, seguimos con las palmas ¡Con las palmas! ¡Combia! 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 Y ahora recuerdo cuando dormía solo Estaba yo muy triste y pensando en ti Tanto sufría extrañándote mi vida Te juro que moría de amor por ti Ahora te tengo de nuevo entre mis brazos Y ya no puso frío, estoy junto a ti Quiero que nunca te alejes de mi lado Que estoy enamorado y loco por ti Y me la paso pensando en ti Todo mi amor solo es para ti Ya no estoy triste y soy feliz Porque ya no duermo solo Hoy duermo junto a ti Para vos, Pablito Castillo Y la gente de Joaquipe González Para todas las mujeres bonitas De la ciudad de la miel Y sigue, y sigue sonando La retro en vivo La retro en vivo, en vivo, en vivo Aquí llego, aquí llego la retro Haciendo palmas nadie se queda quieto Aquí llego, aquí llego la retro Haciendo palmas nadie se queda quieto ¡Cumbia, coño, coño, coño! Sonidos nichas Para que no hagan precio ¡Cumbia, coño, coño, coño! Y así lo bailan nuestro amigo Samuel Reynoso y la gente de Río Piedra Cuando llega la noche, muchas ganas me dan de llorar e irritar Casi no me da sueño y no encuentro que hacer de olvidar o esperar Quiero saber por qué lo hiciste y no volviste, ¿qué pasará? ¿Por qué en mi fila tú me mentiste si yo te quise sin falsedad? Son tan largas las horas y no encuentro que hacer de olvidar o esperar Casi no me da sueño y me pregunto tal vez si vendrás, llegarás Quiero saber por qué lo hiciste y no volviste, no juegues más No sabes el daño que me has causado, estoy cansado, ¿qué voy a hacer? Para que baile la gente de Rosario de la Frontera ¿Qué tal? Para toda la gente de Río Piedra Para los chavos de Santos, los rey justos Para los chavos de Santa Río Piedra Para mi amigo, el charraste Jampus Para Martín de Peregría, aguante luces de luna A ver, ¿qué dice? ¡Eh, eh, 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 eh Esperándote, se me acaba la vida Los días se tornan oscuros y luce las playas vacías La monotonía, la amarga rutina Espero yo siempre aquí en esta casa las paredes dormidas Esperando que inevitablemente se me acaba la vida Solo Dios sabe hasta dónde, hasta cuándo aguantará mi herida Solo Dios sabe hasta dónde, hasta cuándo aguantará mi herida ¡Vamos! ¡Ay, amor! ¡Gózalo! ¡Báilalo! ¡Con la reclamada! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Y mueva! ¡Y mueva! ¡Y mueva! ¡Y mueva! ¡Y mueva! ¡Y mueva! Y vaya un saludo para nuestro amigo Charly El loco de la viola Y seguimos, 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 seguimos Con las palmas, con las palmas arriba y arriba y arriba Y suena, y suena, y suena ¡La retro en mi voz! Para Marito, Chelo y los chicos del antro ¡Vamos, mi amor! ¿Qué sabes hacerlo con la mujer de María? ¡Vamos! ¡Apí! Porque si te ha hecho que tengo otra y ya no te importo Esas son mentiras, no seas celosa, yo a ti te adoro Ahora que a ti te han dicho que tengo otra y ya no te importo Esas son mentiras, no seas celosa, yo a ti te adoro Me duele pensar y ya no me olvida Un hondo pesar, invade mi vida Me duele pensar y ya no me olvida Un hondo pesar, invade mi vida ¡Vamos! Yo sé que eres buena y tus sentimientos son muy sensibles ¡Ay, chiquita! Pero siento pena por esas cosas que a ti te dicen ¡Y para nuestros amigos! Yo sé que eres buena y tus sentimientos son muy sensibles Pero siento pena por esas cosas que a ti te dicen ¡Ay, amor! ¡Dice! Yo vengo a cantarte, muy emocionado Deseo contentarte y estar a tu lado Yo vengo a cantarte, muy emocionado Deseo contentarte y estar a tu lado, mi amor Y como lo vayas, es Josecito Luna ¡Eso es! Y suena, 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 el arretro en vivo Y se... ¡Ay, ay, ay! Seguimos, seguimos, seguimos Para las mujeres de los músicos ¡Ay! ¡Ey! 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 ¡Y a mover el esqueleto clearita! ¡Volera retro! ¡En vivo! ¿Para que lo oyen las familias capas? ¡Eh, jay! A mover el esqueleto, vuelvelo de aquí para allá Que moviendo el esqueleto las venas se olvidarán A mover el esqueleto, muévelo de aquí para allá Que moviendo el esqueleto las venas se olvidarán A mover el esqueleto, a mover el esqueleto, a mover el esqueleto A mover el esqueleto, la retro ya está sonando Por Dios no te quedes quieto, a mover el esqueleto ¡Ritmo de la banda retro! ¡Vamos Cristian Cuellar! ¡Eso es! ¡Inice! A mover el esqueleto, muévelo de aquí para allá Que moviendo el esqueleto las venas se olvidarán A mover el esqueleto, muévelo de aquí para allá Que moviendo el esqueleto las venas se olvidarán ¡Vamos a mover el esqueleto, a mover el esqueleto, a mover el esqueleto! Vamos a ver el esqueleto, la retro ya está sonando, por Dios, no te quedes quieto Vamos a ver el esqueleto, ritmo de la banda retro Seguimos, seguimos, seguimos Y suena la retro de vivo Para los oberitos de metan Pero para DJ de chan Para vos, Pablito Correa y mi amigo Serrigio Para los chavos de Galpón, para los amigos Gomaso Vamos! Vamos! Vamos compadre Jesusito Casas Y para la comadre Lorena Eso es Seguimos, seguimos Y mueva, y mueva, y mueva Y mueva, y mueva, y mueva Para vos, en los quintos del acordeón El Budito Lanche Vamos Rubensito Barria Vamos a los chamos de alumbreras ¡Jumbo! ¡Jumbo, Jumbo Luis! Y mueve las caderas, mi amor Chiquita bonita ¡Inice! ¡Inice! Y como lo vangas en Gustavito González Suena o no Y ahora ¡Inice! Chiquita bonita Baila con amor Bailando se busca otro corazón Dame la manito Pégale al pasito Y una miradita Ante la vueltita Mueve la cadera Mueve la cintura Mueve la pechuga Baila chiquitita Mueve la cadera Mueve la cintura Mueve la pechuga Baila corazón Brrrrra Vamos Gustavito Zenardo Eso es Y como lo baila la gente de Garfón Y para todos los gorreadores de metal Por un camino de flores vengo a verte de mañana Por la tarde ya no puedo porque me espera tu hermana A la noche me has pedido que la vea tu guiada Si tu tía quiere verme muy cerca a la madrugada ¿Qué voy a hacer si nací pica flor? Me gusta el trago, la farranda y el amor ¿Qué voy a hacer si nací pica flor? Las mujeres me buscan, no puedo decir que no ¡Vuelve, vuelve, vuelve! La vecina también quiere que haga tiempo y yo le digo Quiere que salte la tapia cuando se vaya el marido Y la novia de mi amigo que se llama Rosalía Está loca de contenta, voy a verla al otro día ¿Qué voy a hacer si nací pica flor? Me gusta el trago, la farranda y el amor ¿Qué voy a hacer si nací pica flor? Las mujeres me buscan, no puedo decir que no Y para eso se carnavales suena la retro Y para el pica flor, Mario Chilo Y suena la retro en vivo Seguimos, 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 seguimos y para el amigo Pablito Correa y suena la Retro en Vivo Y para mi amiga Karina Rivas, grise Karina yo te daré, lo que tu quieres de mi Karina yo te daré, lo que tu quieres de mi Ahora no puedo hacer, porque ando con mi mujer Ahora no puedo hacer, porque ando con mi mujer Yo quiero que tu te muevas, te muevas con este son Yo quiero que tu me entregues, me entregues el corazón Yo quiero que tú te muevas, te muevas con este sol Yo quiero que tú me entregues, me entregues el corazón Karina, yo te daré lo que tú quieres de mí Karina, yo te daré lo que tú quieres de mí Ahora no puede ser porque ando con mi mujer Ahora no puede ser porque ando con mi mujer Te muevas con este sol, yo quiero que tú me entregues, me entregues el corazón Yo quiero que tú te muevas, te muevas con este sol Yo quiero que tú me entregues, me entregues el corazón Y seguimos, 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 seguimos Vamos Fabiáncito Arias Y para Elvis, como lo vayas, Ayrton Seguimos con las palmas, con las palmas, las palmas, las palmas Por eso es que yo te quiero, por eso es que yo te adoro Con esa boca chiquita, que yo la quiero besar Con esa boca chiquita, que yo la quiero besar Y son tus ojos morena, que ni lo puedo besar Por eso es que yo te quiero, por eso es que yo te adoro Compadito Richard, así son las cosas Cuando una se va, se queda la otra Si tú no me quieres, me quieres la otra Si tú no me amas, me amas la otra Si tú no me abrazas, me abrazas la otra Si tú no me besas, me besas la otra Y si tú no me expresas, me expresas la otra Por eso es que yo te quiero Por eso es que yo te adoro mamita Vamos Gaby Jiménez, esto es La Retro No te confundas Y suena, y suena, La Retro en vivo, en vivo De la mano del sonido Richard Y suena, 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 suena Los timales, los timales de caso campo señores Seguimos, seguimos Presentando, presentando en los teclados Al señor Franco Domínguez En el huilo, al amigo Mario Chile Y suena, la viola de Diego Isabel Ay, 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 ay зай, ay, 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 ay Mueva y mueva y mueva y mueva Y como no baila la familia San Gregorio Y seguimos para los hermanitos Fernández Música